Estamos teniendo a través discursos que ya creíamos superados. Que no saben mucho del tema, que no están realmente metidos en cómo funciona el día a día de esto y que hay mucho desconocimiento real. Que la ayuda que están recibiendo es un chiringuito, realmente. Eso es... pienso en ellas, yo pienso en las víctimas. Para erradicar la violencia contra la mujer debemos actuar todos. Y uno de esos ejemplos de ayuda y atención a las víctimas de maltrato son las asociaciones. Recientemente cuestionadas por algunos partidos políticos, nos hemos venido hasta algunas de ellas para conocer el trabajo que realizan. Estamos teniendo una media de tres llamadas al día de mujeres que consultan a la asociación. A nosotras nos llegan mujeres tanto con denuncia como si no. No hay un tiempo determinado. Nosotras queremos acompañarlas a lo largo de todo su proceso, sea el tiempo que sea. Aquí en Madrid, de manera anualmente, alrededor de 300 mujeres pueden venir de manera presencial. El primer paso siempre es comprender qué es lo que les está pasando. Porque a veces cuesta darse cuenta de que lo que nos está pasando es una relación de violencia. Contamos con un programa específico que se llama Programa Fortaleza. La atención se brinda a través de la línea 900-1009. En esa línea de atención se presta de 9 de la mañana a 9 de la noche porque no tenemos presupuesto para que se tenga las 24 horas del día. Las asociaciones feministas trabajan en diversos ámbitos para ayudar a las mujeres maltratadas. La atención psicológica y el asesoramiento legal son fundamentales. Damos un apoyo en la recuperación psicológica, en los problemas de ansiedad, de depresión, la destrucción total de la identidad y de la autoestima que supone un proceso de violencia. También damos un asesoramiento jurídico y una atención social en los casos que son necesarios. Lo principal es protegerlas a ellas e inmediatamente después a sus hijos e hijas menores de edad. Desde el año 2003 hemos sido una de las entidades pioneras en entender que los niños y las niñas son víctimas primarias, igual que las mujeres. De ahí que hemos desarrollado un proyecto de intervención psicosocial con menores. A raíz de ese proyecto y de esa intervención pues hemos publicado el modelo, es un modelo de intervención, no es el único, pues es uno. Y lo hemos nutrido con trabajos de los que han hecho los propios niños y las propias niñas. Los trabajos de los niños y de las niñas son muy significativos, ahí se ve el grado del dolor y el grado de sufrimiento que los menores tienen. Ayudarlas a lograr independencia económica también es un paso importante para que puedan rehacer su vida. Que nos envían las vacantes, las ofertas de empleo y nosotras pues mandamos los perfiles que más se acuerden a la oferta. Hacemos convenios con las empresas para formar parte de la bolsa de empleo. Hemos tenido resultados bastante positivos y actualmente estaríamos hablando que más o menos un 90%, 85-90% de las mujeres están con empleo. Desde que hay registros oficiales, más de mil mujeres han sido asesinadas. Es el peor desenlace a una situación de maltrato que sufren muchas mujeres en su vida diaria. Gracias. 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 Gracias por ver el video